hola a todos cómo están el día de hoy vamos a aprender una manera súper fácil y rápida cómo crear un nuevo canal en youtube lo primero que tenemos que tener en cuenta es de que necesitas tener una cuenta google por ejemplo si tienes una cuenta en gmail ya tienes una cuenta google así que vamos a empezar en el caso mío no uso un gmail pero la cuenta de la empresa si trabajar a través de la plataforma g suite así que esa nos servirá punto número uno en la esquina superior derecha nos vamos a iniciar sesión en este caso seleccionó el correo de género corporativo que también recuerda puede ser su cuenta de gmail y le das siguiente eso quiere decir de que ya estamos dentro de la plataforma de los servicios de google que pueden ser gmail y drive y en este caso youtube el paso siguiente ahora es crear nuestro canal una vez que ya estamos logueados nos vamos a la esquina superior derecha donde aparece nuestra fotografía y nos vamos a la sección ajustes mira qué fácil es crear un canal en youtube encuentras información de tu cuenta y aquí abajo hay una opción que dice ver todos mis canales o crear uno nuevo así es sencillo así de rápido crear un canal nuevo y acá encontramos tu canal principal y también los canales que hayas creado claro está si recién es la primera vez que vas a crear un canal en youtube nada de esto va a aparecer le damos crear un canal nuevo y en este caso ahora tengo un blogcito nuevo que se llama guariqueslimeños.blogspot.com entonces voy a crear su canal de youtube que será guariqueslimeños le damos crear vamos a esperar la magia y eso es absolutamente todo el canal de youtube ya está creado luego tú ya puedes personalizar colocando una foto en el en el icono y también en la parte de la cabecera y solamente te queda empezar a subir tus contenidos espero que el instructivo haya sido lo suficientemente fácil para que lo puedas aprender nada esperamos de que ya tengas tu propio canal conmigo será hasta la próxima gracias por seguir el blog de rato nos vemos